Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Laura Talbar y como siempre en su programa así somos dando a conocer las diferentes actividades que se están dando en nuestro municipio y como ustedes saben que últimamente hemos salido a conocer los barrios y las historias que se dan en los barrios de nuestro municipio nosotros pensábamos que nuestro pueblo era un pueblo más bien pequeño pero la verdad conociendo, andando y recorriéndolo nos hemos dado cuenta de que tiene muchos barrios barrios que los debemos de conocer más a fondo, de conocer esas grandes historias que tienen cada uno de los barrios hablar con las personas emprendedoras que tienen su negocio, su tienda, su legumbrería así que los invito para que me acompañen durante este recorrido conociendo más los barrios de nuestro municipio y la invitación también para que nos sigan en nuestro canal de YouTube que aparece como Canal 8 La Unión y en Facebook La Unión Comercial y Turística Bueno en el día de hoy estamos en el barrio Progresar como ustedes saben en el programa anterior estuvimos en Convivir y Progresar pero lastimosamente no nos alcanzó el programa porque como ustedes saben es un recorrido bastante amplio nuestro municipio también es bastante amplio, tiene grandes historias así que los invito para que nos sigan acompañando, conociendo nuestro municipio más a fondo Bueno ahora si los invito, vamos a ver que nos cuentan las personas sobre este barrio Don Hernando ¿Usted dónde vive? ¿Usted vive acá en este barrio? ¿Usted dónde es? Yo en Nutra ¿En Nutra? ¿Eso dónde queda? Aquí en el parque Payasito Nutra, Nutra Nutra, Nutra, se llama así ¿Y usted hace cuánto tiempo vive por ahí? Yo toda la vida ¿Y usted qué nos puede decir de esa zona? ¿Cómo le parece? Es chévere para vivir, bueno ¿Y de pronto le gustaría vivir en otro barrio diferente? No ¿No? No ¿Usted conoce todos los barrios de nuestro municipio? Casi todos ¿Y cuál es el que más le gusta por decirlo así? El barrio Nutra ¿Por qué? ¿Qué es lo mejor que tiene este barrio? Porque vivo por allá, bueno, es bueno para vivir, calmado Excelente Bueno, a nosotros también nos interesa conocer un poquitico más a la gente, o sea, qué hace, a qué se dedica Yo trabajo en una floristería, celador ¿Hace cuánto? Hace cuatro años y medio Qué bien, lo felicitamos ¿Y el trabajo de celador no es muy duro? Duro porque hay mucho frío Claro que sí, entonces lo felicitamos, muchísimas gracias Bueno, a la hora Bueno, y vamos a ver por acá también los niños que nos cuentan ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cuál es tu nombre completo? ¡Darwin Alejandro Zucca Castilla! ¡Darwin! ¿Usted dónde vive? ¡Aquí en estos barrios! ¿En barrio conviví? ¡Progresar! ¡Progresar! Bueno, ¿y hace cuánto tiempo vives acá? ¡Hace mucho tiempo! ¡Mucho tiempo! ¿Y qué nos puedes decir de este barrio? Yo no sé Bueno, Darwin, muchísimas gracias Bueno, gracias Bueno, queridos televidentes, como pueden ver los niños y mucha gente también nos puede hablar y nos puede contar qué es lo que hacen y a qué se dedican Y más adelante les tendrán una sorpresa y ya enseguida se darán cuenta de qué es lo que es Amigos televidentes, como les dije, ya está con nosotros la persona que yo les dije que nos estaría acompañando Yo sé que todos ustedes lo recuerdan muy bien porque él fue quien empezó con este programa, con el programa Así Somos Así que Fabi, qué alegría es tenerte nuevamente con nosotros Laura, no, la alegría inmensa es mía y muchísimas gracias por haberme invitado nuevamente al programa Feliz de estar con ustedes nuevamente, de compartir estas experiencias, de mostrar lo que es la Unión Antioquia y para eso estamos Laura, yo creo que en este momento tenemos más cosas por hacer con el material que pude adquirir en Bogotá y con todo el conocimiento que tú tienes y todo lo que hay acá por hacer vamos a mostrar todo lo que es la Unión desde una perspectiva más amable y que la gente por supuesto entienda todos los temas que queremos mostrar Claro que sí, pero bueno, antes de que empecemos contémosle a nuestros televidentes qué era lo que estabas haciendo, a qué te estabas dedicando o qué estás haciendo en este momento Bueno Laura, yo viví un año en Bogotá, después de que inicié el programa lo trabajamos un año pero luego me fui para Bogotá como a profesionalizarme un poco más en cuanto a la actuación y en cuanto a la comunicación social y el periodismo Hoy por hoy estoy nuevamente en mi municipio para aportar desde todo lo que pueda desde la juventud, desde el teatro y también desde la comunicación social para que ustedes desde sus casas estén totalmente informados y enterados de lo que está sucediendo en nuestro pueblo y en los pueblos cercanos Y en este momento, ¿cómo te sientes con nosotros? Laura, feliz, feliz otra vez de estar frente a la cámara, aunque un poco con miedo Yo soy muy nervioso, como puedes ver siempre, soy muy tímido Pero bueno, aquí estoy nuevamente frente a las cámaras Bueno Fabi, ahora sí te invito para que nos acompañes durante todo este recorrido conociendo este barrio tan grande que es Progresar Claro que sí Laura, vamos a mostrarle a todos nuestros televidentes los barrios de nuestro pueblo pero desde otro punto diferente donde nos vamos a entrar a las tiendas y a los diferentes lugares incluso a las propias personas para que ustedes desde sus casas conozcan lo que ellos viven a diario Bueno, en Así Somos también nos gusta que ustedes desde sus casas conozcan todo lo que encierra la Unión y en especial en este momento vamos a ver qué es lo que encierra el comercio de nuestro municipio Para eso nos va a hablar Yuli Orozco Hola Yuli, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Yuli, muy bien, gracias a Dios por aquí muy contento de estar en el pueblo y de estar en la tienda que beneficia a muchos de las personas de este barrio ¿Cómo se llama este barrio? Eh, Progresar Progresar, bueno, para que las personas también sepan dónde nos encontramos en este momento Progresar ¿Este barrio cómo es a nivel de cultura y a nivel de personas? Pues a mí personalmente me parece que es muy tranquilo la gente es pues muy chévere toda y no, y es un lugar muy agradable O sea que por aquí más bien pocas veces se ven peleas ¿O realmente es un barrio donde dicen, bueno, es un barrio como un poco peligroso o realmente no lo es así? No, peligroso para nada ¿Por el contrario, un barrio sano? Sí, exactamente Bueno, ¿y qué es lo que las personas aquí, digamos, en esta tienda lo que más consumen? No, pues todos los productos, todo pues sale perfectamente Hay unos productos que digamos de una u otra forma salen más, por ejemplo, en algunas partes y por lo que observo, como hay unas mesas, digamos que la gente podría venir los fines de semana también a tomarse su cerveza o su aguardiente Entonces de pronto me refiero un poco como a eso ¿Las personas vienen a este lugar de pronto también a tomar? ¿O simplemente toman su cervecita y se van? ¿O sí se queda como parrandeando? Ah, también a veces pues, no falta la ocasión, exactamente Ah, o sea que también podemos invitar a todas las personas que nos están viendo a que se acerquen a esta tienda tiene un buen espacio, por cierto, para que bailen, ¿cierto? Sí, exactamente Y en esta época de diciembre, precisamente, que era una época donde la gente consumía tanto alcohol y donde la gente le gusta bailar, ¿cómo se vivió la fiesta en este barrio? Pues, fue perfecto, estuvo muy bien, sí Bueno, Yuli, vamos a contarle a los televidentes también acerca de cómo es el manejo que una persona debe de tener ante el cliente porque como bien sabemos, hay clientes que son muy difíciles ¿Cómo, por ejemplo, en este caso, es tu manejo frente a ellos? Bueno, ante todo, mucha paciencia Eso es lo primordial, sinceramente porque sí hay gente que definitivamente es imposible, pero paciencia ¿Y qué le recomendarías a esas personas que están viendo el programa y que de pronto son un poquito como caprichosas o que van a la tienda y empiezan como a, quieren como alterar a la persona que los está atendiendo? Ay, no, pues que, no sé, que tengan más tolerancia será, yo creo Yuli, yo creo que ese valor que nos acabas de decir en este momento es demasiado importante la tolerancia Yo creo que si uno sabe que la persona, digamos, está ocupada hay que tener ese momento de paciencia, llamémoslo así Continuando con Yuli Orozco Yuli, vamos a contarles también a nuestros televidentes acerca del nombre de la tienda La tienda se llama Provocaciones Provocaciones Ese nombre suena como muy tentador o a ustedes no les suena muy tentador Si a mí me dicen Provocaciones, me suena como a postres, como a cosas ricas Sí, exactamente Entonces, precisamente vamos a hablarle a nuestros televidentes sobre qué productos ofrecen ustedes Pues acá, comida, pues arroz, panela, los productos básicos de la canasta familiar, dulces, bebidas, todo Helados, por cierto Y a esta hora sí que caería bien un heladito, con este calor que está haciendo Sí, caería perfecto Y mecato para los niños, es que aquí precisamente se pueden venir los padres a tomarse un café o una cerveza y con sus hijos, ahí vienen a mecatear, que a los hijos no les puede faltar el paquete de papitas Sí, claro, momentos muy agradables, por cierto Claro que sí, Julie, bueno, vamos a hacerle una invitación a las personas que nos ven cercanos al barrio Progresar pero también a otras personas que vengan a visitar este barrio No, pues que acá pueden venir, les ofrecemos todo con muchísimo gusto, con toda la atención del mundo y ya Bueno Laura, muy agradecido nuevamente por estar en Así Somos Y este año, Laura, Así Somos viene cargado con muchísimas historias, con historias que nuestros televidentes del municipio de La Unión van a conocer y por supuesto con esta hermosa presentadora y talentosa mujer y espero que en este momento podamos continuar con este programa, así es Laura Así es Fabián, y no, las gracias son para ustedes por estar acompañándonos en el día de hoy Pero bueno, yo tengo otra pregunta para Julie, Julie, ¿usted sabe si este barrio tiene de pronto una junta? No, no tengo idea Pero entonces, ¿ustedes cómo hacen para recoger los fondos, digámoslo así, para las fiestas? La verdad es que hace poco vivo por acá, entonces no tengo ni la más mínima idea cómo hacen ese tipo de actividades ¿Usted dónde vivía antes? Yo era de San Juan De San Juan, bueno y si hablamos un poco del cambio, ¿qué tal fue el cambio desde que usted se vino de San Juan? Total, pues es muy diferente uno vivir en el campo a vivir en el pueblo ya Claro que sí, ¿qué es lo que más extraños de la vereda? Los amigos definitivamente Los amigos, pero por acá ya tienes amigos Sí Bueno y el barrio también cuenta con una unidad deportiva Sí, hay una placa deportiva allí, por ahí a media cuadra creo ¿Y cómo es la acogida hacia la comunidad? ¿Los muchachos salen, juegan, cómo es? Sí, todas las noches y todos los días se mantiene ocupada ¿Y también se hacen encuentros deportivos? Sí Bueno Julie, déjeme felicitarla y también le queremos dar las gracias y desearle lo mejor Ok, mis gracias a ustedes Bueno en este momento ya estoy con Joana Una de las habitantes del barrio, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cuál es su nombre completo? Joana García Joana García, ¿qué? Joana Marcela García Franco Bueno Joana, ¿hace cuánto tiempo vivió usted en este barrio? Hace aproximadamente un año ¿Un año? ¿Y antes dónde vivías? Vivíamos en el barrio, Barrio Unido ¿Y entonces a qué se debió ese cambio? Lo que pasa es que hace aproximadamente un año que me casé y tú sabes que cuando uno se casa... Claro que sí, qué bien, la felicitamos Bueno, ¿y cómo le ha parecido el barrio? ¿Qué es lo que más le ha gustado? ¿Qué más me gusta? Que es muy tranquilo, es muy tranquilo a pesar de que tengo una niña de cuatro años Me gusta es por eso porque es demasiado sosegado, demasiado tranquilo Pues muy bueno, es algo muy habitable para ella Claro que sí, ¿y ustedes cuentan con una junta? Pues no sé, como hace aproximadamente un año no sabría pues como decirles si contamos con una junta o no Pero sí, pues no Bueno, ¿y hasta el momento cómo le han parecido los vecinos? Excelentes No soy muy sociable pero yo lo poquito que he tratado con ellos son muy colaboradores, muy amigables, muy buenos Qué bueno, eso es lo importante, ¿y usted qué piensa de la placa deportiva? Excelente, ese es un espacio muy bueno porque uno puede salir con la familia, pues sí, es algo rico Claro que sí, y además también les queda muy cerquita el colegio, la institución educativa Feliz María Restrepo ¿Usted qué piensa de eso? Sí, muy bueno, muy bueno, es excelente Me gusta por lo que sé que muy pronto puedo tener mi hija allá, entonces pues por lo que es muy accesible pues llegar allá Excelente, mejor dicho, ustedes llegaron a donde era Joana, ¿y a usted de pronto le gustaría vivir en un barrio diferente? Pues por el momento no tengo pues como pensado trasladarme a otro lugar, pero no, en este momento estoy muy contenta donde estoy Qué bueno, ¿y usted conoce todos los barrios de nuestro municipio? La mayoría ¿Usted de dónde es? Yo soy de acá, del municipio de La Unión, sí, la mayoría de los conozco Qué bien, Joana, a nosotros también nos interesa conocer un poquitico más a fondo a las personas con las que hablamos Cuéntenos usted qué es lo que hace, a qué se dedica Bueno, yo por el momento soy ama de casa, próximamente no sé, dedicarme a mis estudios, terminar pues, no sé, como coger una carrera No quedarme como estancada en lo que estoy ¿Qué te gustaría estudiar? Pues en el momento tengo pensado, me encanta lo de medicina, me gustaría pues, yo sé que no podría acceder mucho a medicina, pero por lo menos enfermería, meterme como por un ladito Uy, qué bien, Joana, te felicitamos y esperamos que seas y muchísimas gracias Gracias a ustedes, muy amables Continuando con el recorrido en el barrio Progresar Nos damos cuenta de que las personas realmente están viendo el programa y que les ha gustado mucho todos los programas que han adelantado durante este año Por cierto, este programa que habla acerca de los barrios, las personas se están preguntando que de dónde sale, que por qué no vienen y entrevistan nuestro barrio Entonces, por eso hoy nos dimos a la tarea de estar en Progresar Y para eso, ustedes van a ser testigos de las personas de acá del municipio y en especial del barrio Progresar Que van a dar su testimonio acerca de lo que han vivido en este barrio Entonces, acompáñenme a ver qué nos encontramos por acá Por acá veo una señora que está como cuidando su plantica Como buena ama de casa en los barrios y en este momento no podía faltar el barrio Progresar Vamos a ver qué nos puede contar ella Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes qué han hecho? Muy bien, gracias a Dios Feliz de estar por acá en este barrio Progresar Conociendo la gente y conociendo su cultura y cómo trabajan Ah, muy bueno que no nos abandonen porque el barrio siempre es abandonado ¿Por qué dice que el barrio lo han abandonado un poco? Lo que pasa es que como en el barrio no existe una Junta de Acción Comunal Entonces, las ayudas para pedirlas a la Alcaldía siempre debe existir una Junta de Acción Comunal Ya que cuando no la hay, entonces se pierden muchos proyectos por esa misma razón Precisamente en este programa lo que nosotros queremos es como mostrar También las necesidades que tienen los barrios Vamos a mostrar las cosas buenas, pero también vamos a hablar acerca de las necesidades Para que las administraciones y en especial la administración municipal de nuestro pueblo Hagan algo por este barrio Entonces vamos también a hablarle en especial a la administración ¿Qué es lo que está sucediendo en este barrio? No, las calles muy abandonadas Demasiado, yo hace 18 años que vivo aquí en el barrio Y de verdad que hay dos calles adoquinadas Porque fue una donación que se recibió Pero no, a medias, a medias Porque no, no, ningún alcalde ha llegado a hacer nada por el barrio Progresar Bueno, me parece que has tocado un tema demasiado interesante Que es acerca de la Junta de Acción Comunal ¿Por qué este barrio no tiene Junta de Acción Comunal? Y hay otros barrios de aquí mismo, del municipio, que sí la tienen Porque el barrio Progresar sí tenía una Junta de Acción Comunal Pero ella ya fue liquidada Nombraron otra Junta de Acción Comunal Pero no está legalizada O sea, que deben de hacer un proceso todavía de legalizar como tal esta Junta Pero, ¿cómo se podría hacer este proceso? O sea, ¿qué es lo que lleva para que no se haya hecho ese proceso? Lo que pasa es que eso siempre vale platica Y quizás de pronto los de la Junta sí Les falta un poquito más como de que pidan ayuda A todos los beneficiarios del barrio A ver si pueden lograrlo para poder lograr muchísimas ayudas Bueno, vamos a nombrar tres de las principales necesidades que tiene este barrio Progresar Vamos a contarle también a nuestros televidentes y a la administración ¿Cuáles son esas tres necesidades básicas que usted cree que en este momento le hace falta al barrio Progresar? Sí, la doquinada de las calles es lo más importante que le hace falta como al barrio Y otras cositas que de pronto Y el parquecito que siempre está como muy abandonado Porque inclusive se hicieron un parque por reciclaje Pero ya está muy deteriorado O sea, que también es un llamado para que nuevamente le apuesten a este parque Bueno, ya pasando a otro tema Porque digamos que el motivo principal o que me atrapó fue ver cómo le gusta cuidar sus plantas ¿Desde hace cuánto tiene estas plantas? Ah, no, yo las vivo cambiando Siempre cada que las veo más feitas las voy trasplantando Porque me encanta el jardín Me gustaría que le mostráramos a los televidentes acerca de estas plantas Que tal vez muchas mujeres, muchas amas de casa en este momento están viendo el programa Y no sé, por ejemplo esta Esta me parece muy curiosa porque yo esta planta no la había llegado a ver ¿Cómo se llama esa planta? Ah, ese es el zapatico del obispo El zapatico del obispo, qué nombre tan particular ¿A qué se debe ese nombre? Porque es una chanclita Es muy, muy bonito A mí me gustaría que ustedes desde sus casas Y con la ayuda de Fernando, nuestro camarógrafo Puedan observar este zapato Es que es hermoso, es muy bonito El zapato del obispo, es una orquídea Es una planta muy hermosa Y para, digamos, como transplantar o tener crías de esa planta ¿Cómo se puede hacer? Por hijitos, ella en ese momento tiene muchos hijitos Y prende muy fácil Pero le gusta mucho como ser seca La tierra donde se dé la tierra o el musgo Tratarlo de tener muy seco para que ella pueda estar floreciendo Por aquí también veo algo que me llama mucho la atención En nuestro municipio Y es esta caneca En muchos municipios O por lo menos en ese municipio de la Unión He notado que en varias casas Tienen esta caneca ¿Por qué la tienen en la parte de afuera? Para recolectar el agua lluvia Que es muy importante para poder ahorrar el agua Y cuidar el medio ambiente O sea que desde que usted empezó a usar esa caneca Realmente se le bajó ya el recibo del agua Sí, sí se ha visto el efecto de un poquito de baja del recibo Porque se recoge mucho en esa caneca Y yo la utilizo para lavar, para trapear, para mojar las matas Entonces sí me parece que donde haya la oportunidad de recoger las aguas lluvias Qué bueno que lo hiciera Me parece demasiado importante esa conciencia social que las personas de progresar tienen Cómo, no solamente por economizar y por ahorrar en su bolsillo También en este momento están pensando en el medio ambiente En el medio ambiente es muy importante Porque lo estamos desacabando El medio ambiente lo estamos terminando nosotros los seres humanos Bueno, ¿cómo es tu nombre completo? Ah, mi nombre completo es Flor Meri Ospina Grajales Flor Meri Doña Flor ¿Usted es fundadora de este barrio o hace parte de la fundación? No, yo no soy la fundadora Uno de los fundadores fue mi esposo Que se llama Rafael Ángel Alzate Franco Él fue el que empezó aquí con la asociación Trabajando, inclusive vendiendo boletas Y fue el que empezó con varias personas de acá del barrio Doña Flor, en ese momento las personas que estamos conociendo O que conocemos este barrio Pues ya lo vemos muy bonito Y digamos de una forma muy construido Pero, ¿cómo era antes este barrio? ¿Qué había o cómo era? Yo hace 18 años que vivo en este barrio Y cuando yo llegué Faltaban todavía muchísimas casas para construir Esto era una manga, cuenta mi esposo Que era una manga Que inclusive ellos tuvieron que abrir brecha Para poder llegar al barrio Ellos fundaron todo La llegada de los, pues de todos los servicios La carretera Y aquí no fue las casitas Fueron, la ayuda fue de los solares Entonces ya cada personita Como podía Iba construyendo su casa ¿Cuántas personas más o menos hicieron parte de ese proyecto? Que hoy por hoy podemos ver como progresar Son 100, creo que no estoy muy segura Pero creo que son 100 socios 100 socios, las personas que están Digamos como que empezaron a motivar a otras Para que se unieran a este proyecto No, ya los dueños de cada solar Al total, o sea, serían 100 personas Y más o menos con cuántas personas Digamos que empezaron Para continuar con ese proyecto O sea, está su esposo Pero también hubieron otras personas Que tuvieron que haberlo apoyado Ah, sí, claro que sí Pero no sé el dato exactamente Cuántas fueron las personas que empezaron en sí Que yo conozca Fue Eduardo Tavares Mercedes Iro Diana García Don Efraín Pavas Ya, pues o sea, como Que no tengo pues bien exactamente el dato Porque yo inclusive ni conocía a mi esposo Cuando él era socio de aquí, del barrio 18 años en el barrio progresar Muchas historias que creo que han pasado Me gustaría que por lo menos nos contara una Que la haya marcado durante estos 18 años Una positiva y una negativa Ah, no, mucha unión Mucha unión se ha visto pues en el barrio Aunque inclusive ya a pasar de los años La gente se iba cogiendo como para Cada uno como por su casa Con sus familias Pero esto primero por aquí la Navidad Era muy deliciosa porque Había mucha unión Pero eso se va acabando Lo vamos Vamos dejando acabar todas esas tradiciones O sea, que a nivel negativo Usted nos cuenta que la Navidad Se ha ido como perdiendo Como era antes que se reunían De pronto a hacer sus actividades Ya no lo hacen tanto No lo hacemos tanto Listo Y a nivel positivo Un aspecto positivo que usted crea Que ha mejorado este barrio O que las personas contribuyen Para que sea positivo Sí, como te volví a decir Eh, qué pena volver a repetir tanto Pero como te digo Esto le falta mucho O sea, por los arreglos y todo El barrio en sí Eh, sí No, no como que El barrio en sí es muy lindo El modelo de las casas es muy lindo Y todo Pero de verdad que las calles Sí nos la deterioran Mucho, mucho, mucho Pues nos deterioran mucho el barriacito Porque inclusive usted puede ver Que aquí en todo Casi en todas las casas Las zonas verdes Las mantienen muy bien organizadas Eh, pero Pero sí Las calles nos Nos opacan mucho el barrio Listo Entonces como para redondear Realmente uno de los aspectos A mejorar serían las vías Y uno de los aspectos positivos Es como tienen las personas cultivadas O sus plantas Alrededor de sus casas De verdad Muchísimas gracias Por toda esta información que nos da Nos vamos con un panorama más claro Acerca del barrio Progresar Y gracias por ser parte De esta fundación Y que hoy por hoy Es progresar A ustedes muchísimas gracias Por tenernos en cuenta Ir que vuelta Bueno doña Flor Algo que nos llamó mucho la atención Cuando llegamos hasta este lugar Hasta su casa Es el letrero que usted tiene aquí en la pared Cuéntenos ¿Por qué usted lo tiene? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y por qué esta frase? Hace más o menos Pasaron unas personas Que hacen los grafitis Y me dijeron Que esta esquina Era muy apropiada Para hacer un grafiti Que si a mí me interesaba Y yo le dije Sí que sí Que rico hacerlo Que en qué les tenía que colaborar Y entonces me dijeron Que en la pintura Que ellos ya se encargaban De lo demás Que del diseño Y ya nos sentamos juntos Buscamos el diseño Que es un reloj Y ya entramos entre los dos A mirar el mensaje Mire como dice El tiempo de Dios Es maravilloso Perfecto Y preciso Y es algo así Que con las cosas de Dios No se juega Él tiene el tiempo preciso Para todas sus cosas Qué bonito mensaje Tiene usted toda la razón Bueno y detrás de cámaras Usted nos contaba Que el agua acá es muy deficiente Sí Sí el agua aquí en el barrio Sí es muy deficiente Porque lo que hace Que construyeron El barrio Villa Sofía Y el colegio La segunda planta De Feliz María Restrepo Se ha mermado muchísimo Muchísimo el agua El motivo Y el motivo también En fines de semana Que abren todos los Los negocios En el parque principal Casi no suben Ni siquiera los segundos pisos Inclusive las personas De la parte más arriba Del barrio Progresar No les alcanza a subir Así no sea fin de semana Por ratos Y la mayor parte Quedan sin agua Bueno entonces ¿Usted qué le pide A esos entes Que están encargados De todo eso Del agua Del acueducto? Qué bueno Que las personas Encargadas Y el señor alcalde Nos colaborara Haciéndonos unos tanques O mirando A ver Qué soluciones Pueden prestar Para mejorar Este servicio Que se les agradece Mucho Qué bueno Que nos colaboraran Con esta parte Bueno doña Flor Muchísimas gracias Y le deseamos Lo mejor a usted Y a su familia A ustedes también Muchísimas gracias Laura realmente Ha sido excelente Este recorrido Que hemos tenido En el barrio Progresar Donde hemos conocido Todas las historias De las personas Del barrio Y donde también Han contado Sus necesidades Así es Fabian Y no solo eso Yo sé que más adelante Conoceremos otras cosas Hablaremos también Con personas Que nosotros sabemos Que en nuestro pueblo Hay muchas personas Que salen adelante Que son emprendedoras Que son artistas Así que tal vez En este barrio También conoceremos Algunas de ellas Claro que sí Laura Y por supuesto Vamos a ver Que nos encontramos Porque creo Que todas las opiniones Son importantes Desde las personas Que fueron fundadoras Del barrio Como también Los jóvenes Que hacen parte de él Así que vamos a conocer Un poco de ellos Así es Y qué mejor forma Que hablar también Con los niños Los jóvenes Y más en este lugar En donde nos encontramos Que es la placa deportiva La cancha Claro que sí Laura Y por aquí ya me encuentro Con un invitado muy especial Hola ¿Cómo es tu nombre? Esteban Toro Vera Esteban Toro Esteban ¿Cuántos años tienes? 14 años 14 años ¿En este barrio También? ¿O vivías en otra parte antes? No En este barrio O sea que ya Desde que naciste Naciste en este barrio ¿Cómo te ha parecido El barrio Progresar? No De hecho El barrio es muy tranquilo No se oye Tanto ruido Como en otros sectores Es muy Muy Como le digo yo Muy Muy Sí Muy tranquilo Muy calmado Se ve mucho No se ve tanta la olla Las fiestas No Las serenatas No se ve tanto eso Esteban A los 14 años Yo creo que uno En este barrio Ya empieza a conocer Otras situaciones diferentes Y en ese momento Me refiero a la parte En que los jóvenes Empiezan a explorar Otras cosas Como por ejemplo Lo que es la droga En ese aspecto ¿Cómo te ha tocado La droga? No De hecho En este barrio Se ven muy pocos Jóvenes con droga Es muy 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 escasos Son muy escasos ¿Sabes que podríamos decir Que realmente El barrio Progresar a nivel general Es un barrio muy sano? Sí Y en cuanto De pronto Atracos O tipos De delincuencias Que se puedan practicar ¿Cómo se maneja En este barrio? En este barrio No se oye tanto decir eso De hecho Es muy calmado En ese aspecto Bueno Y en este momento Ya pasando a otro tema Veo que hay una placa Muy interesante Donde veo que todos Los jóvenes Y niños Vienen a practicar Su deporte Más o menos ¿Cuánto lleva Esta placa En este lugar? No le sé decir exactamente Desde que yo me acuerdo Está ahí Y usted viene aquí A practicar su deporte ¿Cuál es su deporte favorito? Mi deporte favorito Es el parkour Parkour ¿Qué es eso Para las personas Que no conocen Sobre este deporte? El parkour Es un deporte En el que se Se practica varios De hecho Se considera Un deporte extremo Porque Un mal movimiento Podría quebrarse una mano O algún Miembro del cuerpo Y ya hablando así como En términos más coloquiales ¿Es como hacer qué? Es hacer así Paradas Digámoslo así Como Como saltar Una valla Saltar de lado a lado Muchas más cosas O sea que Casi no le gusta Lo que es el fútbol Y lo que tiene que ver Por ejemplo Con las canchas Sí Ah bueno Muchísimas gracias Vamos a conocer un poco Por allí también De lo que hay más adelante Que veo unos niños Que les gusta como Jugar bastante acá Sí Bueno Muchísimas gracias Por habernos concedido Este espacio Para el canal 8 Y para el programa Así Somos Con gusto Bueno amigos En este momento Los invito Para que Vamos A ver Qué nos pueden decir Estos jóvenes Estos jóvenes Que vienen Aquí En la mañana A jugar Hola ¿Cómo es tu nombre? Ven para acá Para que salgas Por televisión Usted dijo que quería Salir por televisión ¿Cierto? No ¿Quién dijo que quería Salir por televisión Entonces? Yo no sé No sabe Bueno Lo importante es que Ya estamos al aire Y ya estamos Frente a todas las personas Que en este momento Te están viendo Por el canal 8 ¿Cómo es tu nombre? Jaider Jaider ¿Cuántos años tienes? Once Once Jaider Ciro Toro Jaider Ciro Toro Jaider tienes once años ¿En qué grado estás? En cuarto En cuarto Qué bueno es venir a este Venga sentémonos por acá Si quiere Para que estemos como más cómodos Y podamos hablar Tranquilamente Para todas las personas Que nos ven Bueno Jaider Vamos a contarle A esas personas Que nos ven Cómo es esta cancha O sea Cómo se siente usted En esta cancha Sí bien Yo creo que con esa expresión Que acaba de hacer Nos ha dicho todo Se siente muy bien ¿Cuál es su deporte favorito? El fútbol El fútbol Y le gustaría llegar A ser tal vez Como James Rodríguez O cuál es su futbolista favorito James James Rodríguez Sí Yo creo que él es el ídolo De muchos Bueno Ven para acá Si quieres para que nos comentes También acerca de lo que Estabas practicando en este momento Hola ¿Cómo es tu nombre? Kevin Alonso Baramillo Valencia ¿El quién? Kevin 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 ¿Qué tienes para contarle A las personas del canal 8 Acerca del barrio Progresar? ¿Cómo le parece este barrio? A mí bacano Porque se acerca de la cancha ¿Sabes que lo más bueno Es que tiene la cancha? Sí ¿Usted viene todos los días A practicar fútbol también? Sí, claro ¿Y qué más deportes le gustan? El voleibol Y ya Bueno Yo creo que Quiero Es como que ustedes En este momento Ustedes dos Que juegan fútbol Digamos que Hagamos un llamado A la administración O a los entes deportivos Del municipio Para que los apoyen más Con entrenadores O qué creen ustedes Que les hace falta Para que puedan conformar Un buen grupo Y que puedan tener Buenos equipos De entrenamiento ¿Qué creen que les hace falta? De pronto un entrenador El entrenador O sea que en este momento Ustedes no tienen entrenador No, nosotros entrenamos solos Ustedes entrenan solos Si la administración Digamos hace una convocatoria Para ustedes Y viene a este barrio Progresar Y convivir también Ustedes se animarían A tener un grupo De fútbol Para que Para jugar aquí Y que también los entrenen Si, claro Entonces bueno Eso es lo que nosotros Queremos desde el programa Que la administración Y todos los entes deportivos Les puedan colaborar También a ustedes Como jóvenes Y que No se pierdan En otros vicios O en otras cosas Que no es lo que queremos ¿Qué tal? O sea que a usted No le gustaría caer en el vicio No Eso es lo que nosotros queremos Vamos a hacerle un llamado También a esos jóvenes Que en este momento Ven en el programa Que ya están en el vicio Para que salgan de ahí Y como ustedes A su corta edad Están en este momento Ejerciendo el deporte Entonces vamos a darle Como un mensaje a ellos Para que no sigan Como en ese En ese campo del vicio Jaider Vamos a decirle algo A esas personas Como que Sigan en eso Y que se coloquen A practicar un deporte Lo que más les guste Eso que acabas de decir Jaider Es muy importante No necesariamente Tiene que ser un deporte Puede ser cualquier cosa Hay muchos que les gusta Pintar Bailar El teatro Entonces muchísimas gracias Por habernos acompañado En el canal 8 Y en el programa Así somos Gracias Gracias De nada Chao Los espero pronto Amigos En este momento Me siento feliz Porque me encuentro Con personas maravillosas Esas personas Que realmente Vale la pena acercarse Vale la pena conocer Hola ¿Cómo es tu nombre completo? Carmen Rosa Bedoya De Cantamil Carmen Rosa Y por este lado Me encuentro con Elisa Burtado Elisa Doña Elisa Y Doña Carmen Me encuentro con ustedes Y acompañados De La Voz de la Unión Acompañados De La Voz de la Unión A mí me encanta Esa emisora Laura ¿Qué te parece Que están escuchando La Voz de la Unión? La verdad A mí también Me encanta Pero yo le quiero preguntar ¿Por qué le gusta? Porque yo no la quito De ahí Desde las 5 de la mañana Hasta que me acuesto ¿Y qué es lo que más le gusta De esa emisora? Me gusta Despierta el Campo Me gusta Le encanta La Santa Misa Casi todo Avisos muy importantes También que dan Y muchos programas Todos son muy buenos Por acá Nos estaban comentando Que les gustan mucho Las baladas Les gusta mucho La Voz de la Unión Y ellas vienen A compartir este espacio Tan agradable Como es este parque Progresar Sí señor Es que es muy Muy amañador Pero bueno Yo también les quiero preguntar Si ustedes también Ven el canal De acá del municipio El canal 8 También nos gusta mucho ¿Cuáles son los programas Que más le gustan? Recorridos con Jair Y el programa suyo Así somos Sí Así somos Realmente Así somos En la Unión Así somos En la Unión Sí Así somos En la Unión Ese programa Es maravilloso Se sientan identificadas Con el programa Sí Claro que sí Lo más importante Es eso Que ustedes se sientan Contentos Y que mostremos Lo que es la Unión Bueno Ya vamos a entrar Más en materia Ustedes ¿Qué es lo que hacen Aquí habitualmente En el barrio Progresar? Nosotros no hacemos Si no Lo poco mucho Que podemos hacer La comidita Para nosotros Y sí Los destinitos De la casa Los caseres ¿Pero ustedes Son amigas O son familiares? No somos nada Vivimos pues Hace cuatro años Que vivimos juntas Ah o sea Que las dos Viven juntas Nosotros vivimos juntas Ella me arrendó Una pieza a mí Y vivimos así Ya más de cuatro años ¿Y viven con más personas O solo ustedes dos? Son las dos Solamente las dos Fabi Esto que ellas nos están contando Es donde uno se pone a pensar Que realmente la unidad No necesariamente Tienen que ser familiares Para que se sientan unidos Para que se quieran Para que tengan una amistad Tan bonita Así es Laura Es que es tan hermoso Ver dos personas mayores Y saber que ellas mismas Se apoyan Y están unidas Claro Porque vea que ella tuvo Mucha familia Yo también Pero en este momento Pues todos son casados Todos tienen su obligación Y nosotros queríamos Estar independientes ¿Cierto? Entonces nosotros solitas Pues hacemos los destinitos Vamos para misa Estamos aquí En los espacios A cada que nos provoca Nos venimos para acá Para el parquecito Más de cuatro años Y pero vivimos súper bien Vea nunca tenemos un problema Nunca Para nada Para que yo creería Desde mi punto de vista Que realmente funciona Más que un matrimonio Porque hay veces Que el matrimonio Dicen que funciona Pero realmente no Y mire como dos amigas Pueden funcionar mejor Que un matrimonio Yo soy muy enferma Y ella es la que Yo soy muy enferma Y ella es la que me corre La que me Hace las bebidas La que funciona conmigo Va al hospital Ella es la que me factura El oxígeno Habla con los bomberos Para que me lo pasen Acá Pues que me lo traigan Ella es muy buena conmigo Muy buena Qué bonito Entonces ahí a mí me surge Otra pregunta Y es ¿Usted qué cree Que es lo más importante Para tener una buena convivencia Con una persona? No tener Ser muy Pues entenderla Entendernos Es que uno no puede No puede estar A toda hora reprochando nada Es que nada Si no Gracias por todo Dios le pague Y por esa parte Nosotros nos respetamos Mucho Nos tratamos bien Nos entendemos Mucha comprensión Ella cuando Necesito un favor Yo se lo hago Ella me hace A mí también Cuando yo necesito un favor Porque yo también Soy muy enferma Yo tengo una cantidad De cirugías Pero ya hemos vivido Muy bueno La gente Nos admira Que como que hemos vivido Y la familia de ella Y la mía No pues Se nos estiman Súper mucho La de ella Me estima mucho a mí Y la mía También estima mucho a ella O sea que las familias Vienen y les hacen la visita Y estuvieron de acuerdo Con que ustedes dos Estuvieran viviendo juntas Exacto Nos traen cositas Ellas se admiran Pues con nosotros Nos quieren mucho Por un lado Y por el otro Un hijo que vive en Río Negro Vino Hice una integración Y la reunió A todas mis hijas A todas Y nos fuimos Por donde una hija Hicimos una integración Hermosa Y ahí nos tenían Lancheta Una lancheta Para doña Elisa Y otra para mí Oiga Pues eso fue una sorpresa Porque nosotros No sabíamos Que nos iban a regalo Afuera de todas Las atenciones Que nos hicieron Pues decir Que ellos Aprecian mucho Esta señora Mucho, mucho Y ya hablando Un poquito más Enfocados en el tema Que estamos trabajando Hoy en Así Somos Es acerca del barrio Progresar ¿Cómo le ha parecido Este barrio Progresar? Maravilloso Aquí se siente uno Como en el pueblo Y en el campo También al mismo tiempo Realmente Se siente tranquila No es como un lugar Donde usted se sienta Atormentada Nada de eso Nada de aquí Este barrio Es lo más Calmado Que se puede ver Aquí no Nadie desvela uno Por bulla Ni por nada No, eso es lo más Lo más Buen que hay Bueno, pero entonces Ustedes hace cuánto tiempo Viven en este barrio Ya hace un año largo Ya hace un año Como Más de 15 meses Entonces antes Antes de este año ¿Usted dónde vivía? En el sector Proleche ¿Y la diferencia para usted Cómo ha sido De estar viviendo En el barrio Proleche Ahora en este barrio Progresar? No, mejor aquí ¿Por qué mejor? Porque allá vivíamos Porque allá vivíamos Al lado de un taller Que hacía mucha huya Pues eso era lo que más Me atormentaba a mí No era por otra cosa Porque muy buenos vecinos Sí habían Pero la huya de ese taller A mí me O sea, Fabi Que con lo que ella Nos está diciendo Podemos decir Que este barrio Progresar Es un barrio Bastante calmado El nombre lo dice El nombre lo dice Es que es muy bueno Vea, por aquí Es como si estuviera Viviendo en el campo Muy bueno Por aquí no se siente Buya No se siente borrachos No se siente pues Gritería Nada Muy súper bueno Para vivir Yo me amaño mucho aquí De verdad Que muchísimas gracias Y como usted lo ha dicho El nombre Hace referencia A lo que es la gente De progresar Donde la gente quiere Progresar Avanzar Y no avanzar Significa que vamos A contaminar Y vamos a crear Otro tipo de cosas ¿Cierto? Sí, la verdad Sino que por el contrario Vamos a progresar En convivencia Y creo que Mejor que este barrio No hay No, mejor que este No lo hay Nosotros por enfermas Nosotros por enfermas Porque si hubiese que vea Yo tengo muchas cirugías Tengo artroses Tengo desgaste Me va muy duro Para bajar hasta el pueblo Hasta la plaza Lo mismo ella Por la vicia que sufre Ella se va Y tenemos que sentarnos En el camino muchas veces Porque ella no No se cansa mucho Pero súper bueno Súper bueno para vivir De verdad Que muy agradecido Yo creo que con ustedes ¿Cierto Laura? Nosotros estamos muy agradecidos De que nos hayan concedido Este espacio Para el Canal 8 Para el programa Así Somos Y a nosotros Que nos hubieran abierto Las puertas Para entrar un poco En la vida de ustedes A ustedes Muchas gracias Y no solo eso Fabi También nos dejan Un muy bonito mensaje Y es que podemos vivir Con otra persona bien Que podemos tener Una bonita amistad Aunque pronto No nos hayamos conocido antes Entonces realmente Eso es muy satisfactorio Claro que sí Bueno las invitamos A ustedes Y a todos nuestros Televidentes Para que nos sigan Acompañando en el programa Así Somos Que continuaremos Recorriendo los barrios Del municipio de la Unión Y ustedes No se despeguen Porque a continuación Tenemos la entrevista Con otra persona Que nos hablará Acerca más De el barrio Progresar Bueno y en este momento Me acompaña una de las personas Que realmente tiene Una grande historia Por contar Ya que es una de las fundadoras De este barrio Y ella es la señora Mercedes Hola Mercedes ¿Cómo está? Lo más de bien usted Muy bien Laura ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre es Mercedes Ciro Mercedes Ciro López Bueno Mercedes Usted nos contaba Que usted vive Hace mucho tiempo En este barrio Pero más exactamente ¿Hace cuánto tiempo? Hace 22 años Hace 23 23, 22 Bueno eso es mucho tiempo Entonces ¿Cómo fue creciendo el barrio? Vea El barrio Cuando yo entré acá Al programa Ya llevaban un tiempito Me dijo el hermano ¿Por qué no entras a eso De las casas Que van a hacer Tatatá Entonces Le dije yo ¿Con quién hay que hablar? Me dijo Espérate Yo hablo con León Y a ver si hay una vacante Para que te reciba Entonces Entonces que no había vacantes Después me llamaron Que había una vacante Entonces fui Me desatrasé En lo que habían dado Y seguí Hicimos Empezamos haciendo Natillas Buñuelos Criando marranos Que gallinas Que haciendo rifas Que Que Bingos Vendiendo Boletas Pues Trabajando Yo Figuraba hierro Cuando yo me atrasé Ocho peones Que había que pagar Un peón semanal Me atrasé Ocho peones Me mandaron Una carta Que si no Me ponía al día Me sacaban De Del Del programa Entonces Uy Yo dije No, no, no No puede ser Yo Yo tengo que Pero ni riesgo De imaginarme Que iba a tener casa Pues Yo dije No Yo me tengo que Desatrasar Le mandé decir A León Que cuando eso Era el presidente León Jaramillo Que si había Trabajo Que pudiera desempeñar Una mujer Que para yo venir Que porque yo no tenía Con qué pagar Los peones Porque yo soy sola Y Y entonces Cuando me mandó Decir La semana siguiente Que había llegado El hierro Que si quería venir A figurar hierro Entonces Ya me vine A figurar el hierro Ya le dije A una amiga Vámonos a figurar El hierro A progresar Que ya estaba aquí Y dijo No, no, no Qué pena Con todos esos hombres Y acaso Vamos a ir a robar Vamos a ir a trabajar Por la casita Entonces Ella dijo No, a mí me da pena Le dije a varias No, que les daba pena Con tantos hombres Y le dije Oiga No, vámonos Mejor Si hay hombres Mejor Mejor que haya nombres Entonces Ya nos vinimos A trabajar A figurar hierro Nos enseñaron Qué pena Que yo la interrumpa ¿Qué es figurar hierro? Porque de pronto Las personas no tienen claro Figurar hierro Es para hacer Las columnas Las canastas Que se le ponen A la casa A la terraza A todo Pues En los cimientos Que van Unas canastas Ahora son unas esterillas Ahí que le colocan Y unas varillitas Nosotros figurábamos El hierro Hacíamos unas canastas Las fijamos ahí Entonces quedaba así cuadrado Con los estrios Metidos en las varillas Yo quiero Doña Mercedes Que le contemos también A nuestros televidentes Más o menos Cuántos años Pasó esto Porque digamos Que estamos hablando De que ustedes Estaban realizando Una labor Que de una u otra forma Era más de los hombres Y ustedes como mujeres Se metieron Y dijeron Nosotras somos capas Nosotras vamos a aportar ¿Cuánto tiempo hace Que sucedió esto? Y es un trabajo Muy admirable Lo que ustedes hicieron Pues Yo creo que Cuando yo me pasé Hace 22 años Para acá En 22 años Yo Todavía Trabajaba Cuando vivía acá En la casa Yo salía a trabajar Salía a trabajar Y Porque no había Ninguna casa Demás Ni al frente Ni nada Entonces yo salía A trabajar también Yo pagaba El peón mío Y decía ¿Quién necesita Que le trabajen? Yo Ah bueno Entonces yo trabajaba Toda la semana Trabajando como Como un hombre Pero cuando yo Estaba joven y ven Ella Tenía Todavía Todavía Tenía toda la Verraquilina Ahora ya no Ahora ya Ya se me fue Pero Pero primero Estaba muy joven Y muy bella Y Realmente ¿Ese trabajo qué? Con toda la Con toda la energía Y todo Que uno no se cansa Ni nada Pues ahora Sería imposible Pero sí Entonces figurábamos Hierro Nos tocaba Figurar hierro Si venía una bolqueta Para descargar bloques Nos decían Muchachos Ayuden a descargar bloques Nos íbamos Si había que echar lleno También La pala Y a echar lleno A una fundación Y todos nos tocó Trabajar mucho Yo me llené de callos De bollas Y eso Horrible Un sobrino me mandaba Los guantes De cuero Para que no me Lastimara mucho Pero sí Fue Fue muy Horrible El trabajo Pero muy bueno Porque íbamos a A tener algún día Un solar Al menos Bueno doña Mercedes La verdad Estas historias Que usted nos acaba De contar Son historias De admirar Nosotros llegamos Hasta este barrio Pero nunca nos imaginamos Que nos íbamos A encontrar Con eso Que usted nos acaba De contar Prácticamente Paso a paso Cómo fue creciendo El barrio Entonces realmente Es de admirar Así es Laura De verdad Que doña Mercedes Le agradecemos mucho Por habernos concedido Este espacio Para el programa Así somos De verdad Qué hermoso Es estar en su casa Y sentir como ese acogimiento Y como devolvernos A lo que es nuestro pasado A lo que nosotros Realmente pertenecemos Laura Feliz de estar aquí Con doña Mercedes Y una invitación Para todas las personas Que nos están viendo En especial Para las personas Que viven en Progresar Como lo dijo Doña Mercedes Bueno amigos Feliz de gente Estas son las grandes historias Que pueden encontrar En su programa Así somos Así que los invito Para que nos sigan Acompañando Ustedes saben Que próximamente Estaremos en otros barrios Que aún nos faltan Y no La idea es que Nos sigan acompañando Y que sigan ahí Muy pegaditos De su programa Así somos También la invitación Para que nos sigan En nuestro canal De YouTube Que aparece como Canal 8 La Unión Y en Facebook La Unión Comercial Y Turística Fabián Yo creo que en el día De hoy Nos vamos súper felices Porque realmente Hablamos con personas Que nos contaron Mucha parte De lo que ellos hacían De cómo vivían En este barrio Entonces es algo Muy satisfactorio Claro que sí Laura Pero vamos a Finalizar nuestros recorridos Donde una persona Que nos va A redondear El tema Del barrio Progresar Entonces invitamos A todos nuestros Televivientes Para que nos acompañen Amigos Continuando con el recorrido De Así Somos Hoy en el barrio Progresar Donde nos encontramos Con un personaje Típico del barrio Hola ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Pedro Pablo Guzmán Don Pedro ¿Cuántos años Lleva en este barrio? Pues nosotros Exactamente Hemos vivido En la vereda Chalarca Ahora últimamente Llevamos por ahí Aproximadamente Dos años De estar viviendo aquí Aquí en el barrio Progresar Un barrio Que fue fundado Por una comunidad De 100 socios Actualmente Llevamos dos añitos De estar viviendo aquí Gracias a Dios Ha sido un barrio Muy sano Un barrio muy sano Y que más te diría Don Pedro Usted lleva dos años Acá Pero la casa O digamos El proceso Que se desarrolló Para construirla Más o menos Hace fue ¿Hace cuántos años fue? Eso yo creo que Por ahí Aproximadamente Ya Esto Tiene por ahí Como 20 años Ya de Yo creo que 20 años De estar construido Don Pedro A lo largo De estos 20 años De estar construido Estas casas ¿Usted realmente Ha notado Progreso O siente Que ha mejorado En algunos aspectos? No, no A mí lo que me preocupa Como te digo En realidad El mejoramiento De las calles Principalmente Que todo Y el caño Y el caño Aquí Muy cerca Tenemos un caño Que ojalá Con el favor de Dios Y la Y la ayuda De nuestro alcalde Don Hugo Botero Que se le haga Un mejoramiento Un mantenimiento Muy Que es importante Porque hay Hay detención De aguas Y Y de pronto Como te diría Zancudo Que es La Y muchas plagas Muchas plagas Que nos De pronto Nos pueden Afectar Claro Que sí Bueno Yo también Le quiero Hacer una Pregunta Relacionada Con eso Y es El alcantarillado ¿Cómo está En este momento En el barrio? Pues el alcantarillado Nosotros Cuando lo construimos Tenía Porque nosotros Suponíamos que Cuando eso No estaba Construido Ni Mujeres Ten Gen De Unión Ni Otro barrio Que hay por ahí Aproximadamente Yo creo que Hay que hacer O yo no sé Si estará Hecha La La red De alcantarillado Como eso Tiene que tener Una capacidad Supuestamente Para que Haga un buen Una buena Evacuación De las aguas No sé No estoy empapado Todavía Pues si Tendrá ya La tubería Actualmente La adecuada Para Para la evacuación Del agua De las aguas negras Y de las lluvias Claro que sí Don Pedro Laura Yo creo que Es muy importante Rescatar Un aspecto En este momento Y para redondear Pues como Con el recorrido Que hicimos En este momento En el barrio Progresar Yo creo que Son tres aspectos El primero Es el mejoramiento De las vías De las calles Del barrio Progresar El segundo Nos hablan acerca De los alcantarillados Y en este momento Del caño Y uno de los aspectos Más relevantes Que pudimos notar En las entrevistas Es acerca de Conformar una junta De acción comunal Que es algo urgente Que está necesitando Como tal Este barrio Así es Fabián Tiene usted toda la razón Y estos son los aspectos Que más que todo Nos han hablado Las personas Con las que hemos O hemos tenido La oportunidad De hablar Entonces si es muy importante Que las personas O los grupos Que nos estén viendo Colaboremos Para que Estas necesidades Se mejoren Claro que si Laura Don Pedro Muchísimas gracias Por habernos concedido Este espacio Para el programa Así Somos A ustedes Con mucho gusto Me dio El hombre Bendiga Y puede ser que En el día de hoy Nuestras calles Nuestras cuestiones Del barrio Todas están Poco abandonadas Pero si con el favor De Dios Esperamos de que Haga un mejoramiento De bien Para nuestras Para nuestros Habitantes Para nuestros hijos Y que sea así Que sigan adelante Para que puedan Haber un mejoramiento De vida Y de Y de todo Don Pedro Muchísimas gracias Y muchas gracias También Laura Nuevamente por haberme Invitado al programa Gracias a Nuestro camarógrafo Fernando Y a todas las personas Que hicieron parte Como de este equipo De trabajo Así es Y bueno Nuevamente les hago La invitación Para que nos sigan En nuestro canal De YouTube Que aparece como Canal 8 La Unión Y en Facebook La Unión Comercial Y Turística Y también las gracias Para todas las personas Que nos ven Y nos apoyan Porque gracias a ustedes Se puede hacer este programa Recuerden que este programa Es de ustedes Y para ustedes Amigos Esto ha sido Todo por hoy Así que recuerden La invitación Para que nos sigan En nuestras redes sociales En YouTube Que aparece como Canal 8 La Unión Y en Facebook La Unión Comercial Y Turística Este programa Se realizó Gracias al apoyo De la Corporación De Televisión Comunitaria De La Unión Encabezada por El director Rubén Botero El camarógrafo Fernando Toro El editor William Toro Nuestro presentador Fabián Orozco Y quien les habla Laura Otálvaro Hasta una próxima Chao, chao Marcos